Estaba dando vuelta por YouTube, por varios canales, y me encontré con un canal bastante raro. Este canal se llama Life of Luxury, algo así como vida de lujo, lo cual uno podría pensar que podría ser un canal de una persona mostrando autos, casas, mansiones, cosas de lujo, ¿no? Pero no. Como pueden ver, tenemos un canal bastante raro, bastante rara las miniaturas, bastante... ¿Qué es eso? El video, no sé si es para entretener, no sé qué sea, ya mira qué es eso, mira qué es eso. Y los títulos son bastante raros, como por ejemplo, su hijo no puede parar de crecer por las noches, encontramos a un stalker en el closet, algo malo le pasa a su perro. A ver, ¿cuál está bueno? ¿Cuál está bueno? Este. Tenemos una criatura ahí, bien, bien rara la cosa, vamos a ver. ¿Por qué nos necesita para esto? ¿No puede llamar a un placer o algo? No, no puede ser. No, no, no puede ser. No, no puede ser. Por este episodio, recibimos un e-mail de una 19-year-olda llamada Emma. Emma está miedo de que alguien está intentando romper a su casa a la noche. She says she's been seeing someone outside of her windows watching her, but by the time she calls for help, they've disappeared. Emma says she even caught this person trying to pick her lock at 3 in the morning. She sent us this video for proof. Oh, no, me cago entero. ¡No! ¡No, me cago entero! Now, Emma says that she's so horrified of this person that she can no longer sleep at night and she wants us to come to her house to help her immediately. So tonight we're going to head out to Emma's house to see what's going on. Let's go. Ok, sinceramente, si viene una persona afuera a las 3 de la mañana intentando entrar a tu casa, no llames a youtubers. Llama a la policía. Pero bueno, qué sé yo. Qué sé yo, ¿ah? Quizás esto es normal. ¿Por qué debemos estar involucrados en esto? Bro, esta chica está asco y está pidiendo nuestra ayuda. No podemos simplemente ignorar a alguien que está en necesidad. Oh, o llama a la policía. Qué sé yo. ¿Había algo detrás del auto? ¿O vi mal? En estos videos siempre uno empieza a ver cosas, ¿no? Como que ves esta toma y automáticamente ves una cara atrás de ellos. Bro, este vecino parece tan insegurado. People are probably breaking into houses around here all the time. Bro, do you want to help this girl or not? Okay, we're already here. Okay, let's just go in, dude. Just go around, right? We're going to be fine. Okay, no, sinceramente es re fácil entrar a esa casa. Una piedrita, pum. ¿No que Emma tenía 19 años? Eso. Bueno, así te vas a ver a los 19 años, ¿ah? Así te vas a ver. Si sigues con el vape, así te vas a ver. Quisiera ella golpeando la puerta y se le olvidó. Ah, bueno, eso está re normal. Eso es re normal. Ah, no, se ve re normal. Se ve re normal esa persona. Re normal. No, 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 no. Oh, pero esta señora es la señora que estaba intentando entrar a la casa. O sea, la chica que escribió el mail ya está. O sea, la señora sí entró a la casa. No, la niña ya se murió. La niña ya se murió. La niña ya se murió. Ah, no era un bebé. Puesto que es una muñeca, ¿no? Es una maldita muñeca. Es una muñeca. Está re bella. Qué guapa. Señor, do you need a bath? Ah, Emma, ¿can you sit down again with us, please? Ah, Emma, ¿is there anyone else here to, like, take care of you and your daughter? I used to live with my mother. One time, I tried on her dress, and when she caught me, she locked me in her closet all night. Um, I'm sorry to hear that. I screamed and begged to be let out, but I eventually liked it. Uh, Emma, listen, we want to make sure no one's trying to come in and hurt you, so we'll set up cameras. I know you wanted us to do that. Um, I just need to go talk to Chester, ¿okay? If you want to go to your room with your daughter. Come on, come here. Ahí es cuando claramente te vas al carajo, ¿no? Agarras tus cosas y te vas. Hey, quizá, quizá no usa bloqueador cuando va a la playa. Quizá no toma mucha agua, ¿okay? Puede que tenga 19. Bro, look at these pictures. It looks like she scratched the faces out on these. ¿Quién do you think those people are? Chana. Dude, I don't know, maybe she crossed their faces out because they died or something. Like, this is how she grieves. Oh, I'm just ready. Yo, look at that. ¿Por qué nadie prende las luces también? Hay luces en la casa. Un interruptor. Sería re bueno. ¿Quién sopa for the dolls? I have no idea, bro. We need to figure out what's going on in this house. Let's set us from cameras, ¿ok? 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 ¿Estás aquí? ¿Ok, vamos a ver. Ok, I think this is Emma's room. ¿Estás aquí? I think she's on her phone or something. Oh, bueno. Bueno, bueno. Me encanta la cara de la señora. Emma, we're going to be staying in your spare bedroom tonight, if that's okay. Bro, why is she doing that? This is creepy. Stop it! Okay, so we set up a bunch of cameras and lock the doors in case that person comes back. We'll leave you alone now. ¿Qué la muñeca se parece a él? ¿Cómo? Por el pelo. No tiene ningún sentido. Ok, so I guess this is a room that we're going to be staying in. Ok. Oh, bro, finally. Two beds. Well, uh, I kind of liked it the way it was before. You gotta be joining me right now. We finally have separate beds. Well, do you think we could just push them together? Dude, we are not going to push these beds together. Be right back, huh? Use the bed. La va a empujar. Esos son bros. Un bro que quiere dormir contigo es tu verdadero bro. Dude, there's something really wrong with this lady, bro. Do you think she doesn't like me? What? She yelled at me when I was in her room. Bro, why do you care about what this lady thinks about you? I'm more worried about what the hell is going on in this house. I can't stop thinking about those dolls. Does this sound like the same girl who messaged you? Dude, this lady does not seem mentally comfortable. I have no idea how she could have even written that email. Bro, so who is this lady? Why can't we just go home? Bro, I don't know who this lady is, but it's kind of too late to drive back now. And plus, let's just record her and make sure she's not doing anything too bad, okay? Let's go to sleep. Okay. ¿Por qué los tipos se quedan a dormir en la casa de la señora que claramente no es la chica que les escribió? Son cosas que pasan en estos mundos paralelos de cosas extrañas. ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! Tranquilo. Tranquilízate, señora. Tranquilízate, señora. Bueno, digo, chica de 19 años. No, digo, chica de 19 años. ¡Uy! Ese closet donde están los tipos no me agrada. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, la señora secret Spiderman! ¡No, me! ¡No, me! ¡No, me! ¡No, me lo haré! ¡Ah! ¡Ah! No, los tipos tienen el sueño pesado, ¿eh? ¡Ay! 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 No confío en ese clóset 3.22 de la mañana Ok Si alguien me pone un skrimer en la cara, me voy a...cabronor Bueno, eso tiene que ser Emma, ¿no? Es que era obvio, ¿no? Es la señora que estaba intentando entrar, entró ¿Ahora qué? Solamente salva a la chica Solamente libérala Bueno, ahora despierta el tipo, ¿no? No agarra un cuchillo, pero agarra la cámara No agarra un palo, pero agarra la cámara Primero influencer, después ¿Qué está haciendo? ¿Está bloqueando la puerta? ¿Está bloqueando la puerta? ¿Dónde está? ¿Está ahí, hermano? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Sáquenle las cosas a la chica, no! ¡Ahí está! ¿Escaparon? ¿Bueno? No, 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 no! ¡Get out there, lady! She locked you in there! ¿She locked you in there? I told you I had to be a feeling about her! Okay, okay, are you okay? What did you do? Dude, this is freaking me out. Bro, drive faster, drive faster! No, 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 okay. Everything's gonna be all right, okay? We'll take you back to our house for now until we can figure out what's going on, okay? Hmm. Ok Pero bueno, ese fue uno de los videos Es bastante, bastante extraño el canal Y creo que vimos uno de los más suaves Porque por acá hay otra cosa Hay otra cosa bastante rara por acá No sé qué es eso Pero bueno, me gustó Me entretuvo Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar un video para acá, para acá, para acá Hazle click ahora ya y suscríbete Que subo video todos los días No olvides dejar un comentario también Y nada, recuerda que estamos intentando romper un récord mundial Así que vea este video y deja 10 comentarios Diciendo absolutamente cualquier cosa La cosa es dejar un comentario Así que ve ahora ya Y nada, suscríbete, te quiero mucho, cuídate Bye bye